Regresamos con más en Deportivo 14. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar de otros temas porque esta mesa se convierte en un emparrillado y es que hoy Rodrigo Rojas nos acompaña una figura del deporte de las tacleadas y por supuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correcto, Daniel de Juan Bels, en la Liga Mayor desde el 2015, campeón con Puma CEU en el 2017, él siendo el coreback, seleccionamos nacional en varias ocasiones. Y bueno, creo que no necesitamos mucha presentación, la comunidad del fútbol americano sabe perfectamente quién es. Daniel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien, gracias a Dios, muchas gracias por la invitación y que hay gusto platicar aquí con ustedes. Un placer recibirte. Oye, Daniel, platícanos un poquito para todas las personas que fueron siguiendo tu carrera en Pumas, ¿de dónde sales? ¿Cómo tienes ese primer acercamiento al fútbol americano? Sí, estuvo ahí un poco chistoso el inicio de Daniel de Juan Bels. Yo inicié en el Queen Elizabeth jugando básquetbol. Yo no tenía nada de idea así del fútbol americano. Un coach me vio jugar básquetbol. Y de ahí, desde los 6, 7 años, inicio mi carrera en los corseos del Queen Elizabeth School. Ahí curso todas mis infantiles que son más o menos como 5 o 6 años. Igual de ahí me paso a juvenil. Me invitan el coach Vicente Álvarez y el coach Víctor Sarspey, y me invitan a jugar, me dicen, pruébate. Yo al llegar a Seú, pues llego y me impresiono, ¿no? De ver al equipo de Liga Mayor, cómo están todos, pues altos, fuertes. Y digo, pues yo estoy chiquito, ¿qué hago ahí? Entonces, intento otro nuevo reto. Digo, voy a competir con los que están aquí. Pasar ahí en Seú, ver rectoría, ver el estadio olímpico, pues te motiva, ¿no? Te motiva a seguir adelante, a dar ese paso extra. Y yo en mi mente decía, tengo que quedarme, tengo que quedarme. Y fue así que poco a poco logré ese lugar en Liga Mayor. Y fue que me desarrollé en esos 5 años que tuve en Liga Mayor. Oye, Daniel, tienes muchos recuerdos. En el 2016, me imagino, recuerdas esa última jugada donde se pierde el campeonato contra auténticos tigres, pero el deporte y el fútbol americano tienen sus revanches. Y en el 2017 lo demuestras, dejando un campeonato con un pase espectacular de varias yardas antes de que acabara el partido. ¿Con qué sensación te quedas tú como jugador en esas finales? ¿Y qué sentimientos tenías o qué te pasaba por la cabeza en esos años? Pues para empezar, yo en 2015 empecé como, subí como coreback. Y me dijo, coach, bueno, te voy a pasar el receptor porque no te quiero cortar. Yo estoy en el equipo, ponme lo que quieras, yo quiero jugar, adelante, ¿no? Pasé en la botada, en 2015 jugué como receptor algunas jugadas, ahí estuve. Incluso tuve participación como pateador, ¿no? Entonces, eso no se ve mucho, ¿no? De que un jugador esté de receptor y ahora de pateador. Entonces, estaba agradecido, ¿no? De jugar ahí, de jugar para los Pumas, de anotar, de entrar al campo, ¿no? En 2019 tuve una lesión, tuve ahí en Monterrey una lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento medial. Tuvieron que operarme y hice todo el esfuerzo por jugar a la semifinal. Por sacar ese juego no se pudo. En noviembre me operan. Y yo decido jugar otro año para rehabilitarme bien, para estar bien, para... No por la temporada, sino para quedar bien en un futuro. Porque esas lesiones, pues ahorita estoy joven, ¿no? Pero en un futuro, pues no muy lejano, me va a costar, me va a pasar factura. Yo decido rehabilitarme, decido jugar ese año. Me acuerdo ahí por marzo, dice, no, pues la pandemia va a durar un mes. Y ya había entrenado equipado. Dije, ah, bueno, voy a dejar todo mi equipo aquí. Un mes, regresamos, no importa. Y pues ahorita seguimos en pandemia. Se me cierra el ciclo de CU. Gracias a Dios, en 2019 di mi vuelta, di mi vuelta de despedida ahí en el Olímpico. Creo que si no lo hubiera dado ahí, creo que sí hubiera sido una espinita que... Es que nunca me hubiera podido quitar, ¿no? Hay un jersey aquí que me gustaría que nos presumieras. No se va a rifar. No se va a rifar, exacto. Pero si quieres mostrarlo ahí en pantalla. Sí, este... ¿Ese de cuándo es? Este jersey, fíjate que es muy significativo para mí. Desde mi último año de Liga Mayor. Con este... Fíjate que creo que fue mi último juego. No, penúltimo juego de Liga Mayor. Ya para cerrar, para irnos. ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo te gustaría ser recordado para todos ellos? Creo que ya será cuestión de perspectiva. Ya será cuestión de tiempo y de gustos. Que la historia te sitúe en algún punto. Pero sí ya muchos piensan que eres uno de los corebacks más importantes de los últimos años. Y a nivel general. ¿Cómo te gustaría ser recordado? No, es... Es chistoso, ¿no? Obviamente agradezco durante mis cinco años de Liga Mayor el apoyo que tuve de mi familia, de mis amigos y sobre todo de la afición. No fue fácil ganarte una afición como es E1. Entonces, pues hay gente que sí te sigue, hay gente que no le gustas, hay gente de todo tipo. Pero siento que van pasando todos los corebacks, ¿no? Obviamente yo traté de dejar esa huella. De que vieran que era un jugador comprometido. De que era un jugador, pues paciente. Que me gustaba trabajar en equipo, que me gustaba divertirme. Entonces, cada quien. Respeto mucho las opiniones de todos. Todos, pero agradezco el lugar con el que la gente me tiene, ¿no? Te podemos pedir un favor en esa cámara que nos des tus redes sociales para la gente que seguramente te conoce, pero para quienes no y para que vean lo que has hecho a lo largo de estos años. Sí, en Facebook me encuentran como Daniel de Juan Bels y en Instagram y en Twitter como Daniel Juan Bels. Perfecto. Pues ahí está, Sam. Creo que sirve esta entrevista también como un reconocimiento a una trayectoria que llegó a su fin en el fútbol americano en México, pero que continuará en otros lados. Así es, te agradecemos mucho el tiempo y el reconocimiento para ti. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Daniel de Juan Bels en la pantalla de Canal 14. Lo tuvieron fin de semana tras fin de semana en Los Emparrillados. Ahora en entrevista en exclusiva para nosotros en Deportivo 14. Ha llegado al final este programa. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales del Canal 14. Se pongan en contacto con nosotros. Estaremos leyendo todos sus comentarios. Así es, la próxima semana tenemos una cita aquí en Deportivo 14 a través de la pantalla de Canal 14.